El accidente, ahora otra mujer que salía de un bar junto con sus amigas tomó la rotonda de Carranza. El problema fue que invade los carriles y este vehículo es impactado por una camioneta. El vehículo terminó en las jardineras de la rotonda. Dentro de una jardinera terminó un automóvil luego de participar en un aparatoso accidente vial registrado la mañana de este sábado en el Boulevard Venustiano Carranza, el cual dejó como saldo considerables daños materiales. El percanso ocurrió cerca de las 7.30 horas, señalándose como presunto responsable al conductor de un Nissan Versa sin placas, identificado como Adonai Guadalupe N. Se dio a conocer que al intentar incorporarse a la vialidad tras salir de un bar situado a la altura de la colonia Puerta del Sol, el vehículo se atravesó al paso de una Toyota Hilux que circulaba de sur a norte. El conductor de la camioneta, de nombre Víctor Garza, señaló que no logró esquivar el automóvil, por lo que lo impactó y este salió proyectado, internándose en una jardinera de La Glorieta, ubicada en los límites con Ramos Arispe. A pesar de lo anterior, no se registraron personas lesionadas, por lo que personal de tránsito municipal acudió a tomar conocimiento de lo ocurrido y se entrevistó con los involucrados, los cuales buscarían concretar un acuerdo para que el presunto responsable responda por los daños ocasionados. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.